Cualquier cosa puede pasar, incluso a un trabajador de esta reserva se lo comieron unos leones y nada que hacer parce, eso sí, es a riesgo de cada quien En el capítulo anterior arreglamos un poco la moto y nos fuimos a hacer turismo en Johannesburgo compartimos con un parcero colombiano, visitamos la hermosa cuna de la humanidad y la casa de Nelson Mandela y después de haber trabajado unos días en las visas es hora de continuar nuestro viaje Creo que nunca había tenido la moto tan pesada Todo está re full, re empacado, re lleno Me despido del parcero, gracias hermano Me aprecio mucho Bueno, ya estamos listos para arrancar parceros Bienvenidos a un nuevo videito parceritos Joder, pucha, esta moto está espectacular Uy, pero tengo que echar gasolina Nos fuimos parceritos de Pretoria Muy agradecido con el parcero acá que me dio camello a cambio de hospedaje Joder, pucha, eso me ahorro platica Pude conseguir las visas Por lo menos pude conseguir Namibia, Angola, Congo Y la de Botsuana estoy a la espera Las demás, la de Nigeria la voy a buscar en Namibia Y las demás las puedo pedir por internet Pero bueno, lo importante es que continuamos nuestro viaje parceritas, que emoción Suscríbanse que es gratis, denle like que eso ayuda un montón Voy a echarle gasolina a la moto Y nos vamos sentido norte Hey man, I have a question Can motorcycles split lanes? All right Bye bye Si ven, el tipo dijo Si, se puede Es legal acá Lo único es que no te caigas Que bacán Ahora si saquemos el Bogotá que traemos adentro Parceritos Y a culebriar como Dios nos enseñó Bueno Obviamente no nos podemos ir de Sudáfrica Si por lo menos intentar hacer un safari Entonces bueno, yo estoy muy apretado con el presupuesto Y el objetivo es la vuelta al mundo en moto Pero quiero hacer el intento por lo menos de ver si puedo hacer Así sea un safari Así sea caminando O en la moto Entonces vine a un parque nacional Donde voy a pasar la noche Y mañana por la mañana Ver si Si podemos ver animales Dejémoslo así Ojalá Vamos a ver Yo sé que se ve muy raro Pero esto es un manjar Yo no sé si ustedes sabían Pero esto es carne deshidratada Y fue inventada aquí en el sur de África En los países como Namibia, Botsuana, Sudáfrica, Zambia Es una carne que deshidratan La llenan de especies Y tiene un montón de aroma y sabor Y se conserva un montón Acá se llama Biltong Creo que le dicen Biltong sticks Yo cada vez que conozco a alguien Me regalan para el viaje Llego aquí parchando Y me los como Son espectaculares A veces me estoy pellizcando Y no puedo creer que estoy aquí en África Es que no me cabe en la cabeza Me tocó abusivamente Poner a la mos aquí A que me espere Bajo este techo Porque Se viene una tormenta dura Yo estoy en cambio Por acá Acampando Mirenla No Ya cayó Ya cayó La que sabemos Bueno Esta silla también La voy a poner por aquí Hijo de pucha Se vino Se vino Parce Se vino Se vino Se vino Vamos a meter a la carpa De una vez Mañana nos vemos Parceritos Porque Hijo de pucha Se vino Se vino Parce Esto se vino Mañana nos hablamos Parceros Porque Mañana vamos a hacer algo Pues a lo que vinimos aquí Mucha experiencia Ya que vinimos A ver animales Antes de que se me olvide Parceritos En este video Quiero darle las gracias En medio de esta tormenta Quiero darle las gracias A Carlos Sostino Juan Pablo Osorio Jason López Daniel Andrade Lobito A Rodolfo y Ceci Allá en Guate Y a Javier Beltranena También en Guate Gracias a ustedes Yo estoy aquí en África En medio de una tormenta Pero acá estamos Irmes Ahora sí Hasta mañana Parceritos Sobrevivimos a la tormenta Uy Pero duro Se movía Un montón Y duró así Toda la noche Bueno Me toqué a listar Porque Vamos a ir a ver Animales Ojalá podamos verlos Aquí le llaman The Big Five O sea los cinco grandes Que creo que es León Elefante Rinoceronte Jirafa Me imagino que son Como los cinco grandes Vamos a ver Ya les muestro Parceritos Bueno Siete de la mañana Vamos camino Hacia El lugar Donde nos van a recoger Para salir A hacer el El safari Dejé la carpa Ya con las cosas Porque está Todo empapadísimo Entonces ahorita Después del safari Yo vengo Recojo todo eso Y seguimos Hoy me confirman Si me dan o no La visa de Botsuana Entonces hoy Geográficamente No tengo que pasar Por Botsuana Pero me gustaría Entonces dependiendo De la confirmación De hoy Ya sé que ruta Hacer Si no me la dan Arranco Hacia Namibia De una vez Pero si me la dan Pues ya puedo entrar Porque estoy como A 70 80 kilómetros De la frontera Con Botsuana Entonces bueno Hoy vamos a disfrutar De un fantástico día De un fantástico día De un fantástico día De un fantástico día Se parceir De un fantásticoدي De un fantástico día De un fantástico día Yo creo que voy a dar la moto allá, pero bueno, obviamente no dejan entrar motos. ¡Suscríbete al canal! 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 Grandotes y ahí, libres por ahí, siendo curiosos. Chuliada la experiencia. Por lo menos una vez en la vida que uno venga a hacer uno de estos safaris y ver los animales en su tierra, siendo los dueños del territorio. No, 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 qué susto cómo se acercaban, qué susto. Y a uno le advierten, hermano, cualquier cosa puede pasar. Incluso a un trabajador de esta reserva se lo comieron unos leones. Y nada que hacer, parce. Eso sí, esa... A riesgo de cada quien. Es una realidad. Bueno, estoy un poquito triste porque Botsuana me volvió a pedir papeles. Están jodiendo un montón y estoy al norte. Pues no sé qué hacer. Qué pereza, esas burocracias, esas cosas. Pero bueno, no podemos hacer nada al respecto. Ya hicimos lo que hicimos. Pero si ya para mañana no me dan la visa, sí o sí me voy por Namibia. Solo que es que son mil kilómetros hasta la frontera. Un viaje largo. Y he entregado todos los papeles que me ha pedido Botsuana como Dios manda, pero molestan mucho. Entonces, bueno, tener paciencia. Y seguir felices por haber visto esos animales. Súper recomendado, parceros. Súper recomendado. No es muy costoso. Ya por aquí, por la zona, no pasa de los 25 a 50 dólares la experiencia que uno quiera tener. Acá me toca estar atento porque por aquí sí pueden haber animales. Y uno por aquí dando papaya, pailas, perro. Pero muy bueno. Seguimos cumpliendo el sueño de viajar el mundo en moto, parceritos. Cierto, moza preciosa. Uy, uy, uy. Me emocioné, perdón. Me emocioné. Están bien, parceritos. Uy, tremendo golpe el que se dieron. Tienen esa cara. Oiga, yo no sé si es que Botsuana se cree Estados Unidos o qué. Pero oiga, qué fastidiosos. Me acaba de llegar un correo donde me están pidiendo más documentos. Me toca ir a algún lugar a imprimir, escanear y volver a montar todo. Último intento. Último intento. Buscamos dónde pasar la noche hoy un poco más cerca de la frontera. Y si me vuelvan a pedir otra cosa, suerte. Chao, Botsuana. Buscamos dónde pasar la noche hoy un poco más cerca de la frontera.